En el año 2020, el periodista Jesús Lemus Barajas publicó su libro titulado El licenciado, García Luna, Calderón y el narco. En esta investigación el periodista denunciaba las relaciones que mantuvo durante dos sexenios. Genaro García Luna, quien en la teoría, no en la práctica, era el encargado de la inteligencia del Estado mexicano y de la seguridad pública del país y que alcanzaron el grado de fraternidad con los principales capos de las drogas. La investigación del periodista Lemus se refuerza con expedientes judiciales, averiguaciones y sentencias, declaraciones de sentenciados, acusados y testigos, así como estudios psicológicos practicados en las cárceles. En él se señalan los principales colaboradores de García Luna y cómo operaron en el entramado criminal y político, no sólo para permitir la libre operación de los grupos del narcotráfico, sino para maquillar la realidad nacional en una aparente lucha contra la delincuencia, haciendo de la justicia una verdadera farsa mediática. El libro describe la profunda corrupción política entre funcionarios y narcotraficantes y brinda una clara explicación de los manejos, distribución y conformación de los cárteles de drogas del país desde su formación, hasta sus separaciones e integrantes, las mentiras, traiciones y juegos sucios que se vivieron en esos años de la supuesta lucha contra el narcotráfico. En una de sus investigaciones, el autor relata cómo Genaro García Luna contribuyó a la liberación de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito, hijo del Chapo Guzmán. Iván Archibaldo Guzmán fue detenido en el año 2005 por elementos de la Policía Municipal de Zapopan, en el estado de Jalisco, por una infracción de tránsito, luego de que él y sus dos acompañantes salieran de fiesta. El Chapito fue ingresado al altiplano en el estado de México, mientras que afuera su padre el Chapo y el Mayo Zambada recurrieron a Genaro García Luna para negociar su liberación, de acuerdo con Jesús Lemus. El periodista Lemus recabó el testimonio de Héctor Insunza, un ex escolta de Jesús Reinaldo Zambada alias el Rey Zambada, hermano de el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. En su libro el periodista Lemus Barajas detalla la reunión que el Mayo Zambada mantuvo con Genaro García Luna, a finales de junio de 2005 en el estado de Durango, un mes después de que Iván Archibaldo fuera detenido. Según el testimonio de Héctor Insunza al periodista Lemus, en dicho encuentro, el Mayo le hizo entrega de varios millones de dólares a Genaro García Luna, en tanto que el Chapo Guzmán le pidió al entonces extitular de la Agencia Federal de Investigación su intervención para poner en libertad de forma inmediata a su hijo. En el libro se cita que Genaro García Luna no se comprometió a poner en libertad al Chapito, bajo el argumento de que ya había sido consignado por los delitos de fomento al narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, pero a lo que sí accedió el exsecretario de Seguridad Pública fue a desvanecer los primeros dos delitos, para que el Chapito fuera únicamente procesado por lavado de dinero y pudiera tener como beneficio una sentencia mínima. García Luna también le garantizó al Mayo Zambada y al Chapo que el Chapito no sería extraditado a Estados Unidos, según publicó en su libro el periodista Lemus Barajas. Por su parte, Sergio Villarreal Barragán alias El Grande, aseguró que la liberación del hijo de El Chapo le costó al cártel de Sinaloa 5 millones de dólares. Pero no solo eso, pues para compensar dicho favor, Genaro García Luna pidió que le entregaran a varios hombres, jefes de células y operadores financieros de la organización criminal, con el objetivo de lucir el trabajo que desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigación, y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, informó Infobí. Fue así como de acuerdo con información del medio antes referido, fueron entregados hombres de confianza de la cúpula del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, por la liberación de Iván Archibaldo Guzmán. Entre quienes fueron entregados, según el medio antes referido, destacaron Roberto Barbosa Solís, jefe de plaza en Monterrey, Pedro Barras Austusoástegui, Arturo Mesa Gaspar y Zulema Iribe Sauceda, operadores financieros del Chapo, así como Julio Alberto Zazueta Angulo, operador financiero del Mayo, Alfonso Gutiérrez Loera primo hermano del Chapo, y Carlos Ramón Castro Rocha, operador financiero de Esparragosa Moreno, entre otros. Fue así como por decisión del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, del 2 de mayo al 16 de diciembre de 2008, el cártel de Sinaloa le facilitó a Genaro García Luna, la captura de 285 narcotraficantes de menor monta, según Infobí. Por dicho pacto entre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, Iván Archibaldo Guzmán fue puesto en libertad en abril de 2008, luego de que el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano le otorgara un amparo directo. En dicho recurso se concluyó que los señalamientos de lavado de dinero eran infundados, absolviendo al hijo del Chapo Guzmán de toda responsabilidad. La colaboración entre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna se mantuvo durante todo el sexenio de Felipe Calderón, aunque fue más intensa durante 2007 y hasta 2009, cuando al entonces secretario de Seguridad Pública le urgía sumar logros a su carrera. En su aspiración por convertirse en el director general de la Interpol a nivel internacional, informó Infobí. ¡Gracias!